Al pensar en las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, en nosotros y por nosotros, nuestro corazón se llena de gratitud, de oración, de alabanza, de servicio, de amor y de alegría. Esa alegría genuina que viene juntamente con la paz, que procede de un corazón consciente de que tú eres el creador, el que trabajas en medio del tiempo, antes, hoy y para siempre. Grandes cosas has hecho, Señor. Grandes cosas tú harás. Estaremos alegres. Grandes cosas tú harás. Amor y confianza en ti. Glorifícate, Señor. Glorifícate, oh mi Dios. Nuestras manos levantadas te proclaman como rey. Glorifícate, 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 oh sí. Glorifícate, Señor. Estamos reunidos para alabarte, Señor. Nuestros corazones hoy los ofrecemos a ti, sabemos que estás aquí, que tu santo Espíritu nos llene. Glorifícate, fe y esperanza. Amor y confianza en ti. Glorifícate, 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 oh mi Dios. Nuestras manos levantadas te proclaman como rey. Glorifícate, 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 oh sí. Glorifícate, Señor. Alguien grita, glorifícate, Señor, en medio nuestro. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Oh, gloria, gloria al rey. Glorifícate, Señor, glorifícate, oh mi Dios. Nuestras manos levantadas te proclaman como rey. Glorifícate, 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 oh sí. Glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate, Señor. Glorifícate, oh mi Dios. Nuestras manos levantadas te proclaman como rey. Glorifícate, 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 oh sí. Glorifícate, Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Alzaré mis ojos hacia Él. Mi socorro viene de Él, Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y en la aljada de Jehová yo estaré. Sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final, con mis ojos miraré su redención. Alzaré mis ojos hacia Él, mi socorro viene de Él, Señor. Trabajé para sembrar y a la guerra fui llamado por Jehová. En la casa de guerrero estoy y su trato ha sido por amor. Punta de salita soy y en la aljada de Jehová yo estaré. Sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final, con mis ojos miraré su redención. Salzaré mis ojos hacia Él, mi socorro viene de Él, Señor. Trabajé para sembrar y a la guerra fui llamado por Jehová. Y en la casa de guerrero estoy y su trato ha sido por amor. Punta de salita soy y en la aljada de Jehová yo estaré. Yo lo sé, yo sé que sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte. Sé bien que al final, con mis ojos miraré su redención. La, 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 la... La, 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 la... En la casa de guerrero estoy y su trato ha sido por amor. Amor, punta de sanita soy Y en la aljaba de Jehová yo estaré hoy Y en la aljaba de Jehová yo estaré Y en la aljaba de Jehová yo estaré hoy Jehová, 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 Jehová Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor, bien como nuestro Dios. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor, bien como nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tú eres fuerte, 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 victorioso y fuerte. Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor, bien como nuestro Dios. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor, bien como nuestro Dios. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor, bien como nuestro Dios. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor, Rey vencedor, bien como nuestro Dios. Jehová Gibor, Jehová Gibor, Jehová Gibor Grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas. Hizo el Señor. Y un día glorioso, Él nos revivió. Entonces fue que en nuestra boca se llenó de gozo Y en nuestra lengua hay cantos de alabanza Los que con lágrimas sembramos veremos lo asombroso Tantas galías que vuelven a ver Grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas Hizo el Señor que éramos esclavos del que nos odió Grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas Hizo el Señor un día glorioso, Él nos redimió Entonces fue que en nuestra boca se llenó de gozo Y en nuestra lengua hay cantos de alabanza Los que con lágrimas sembramos veremos lo asombroso Tantas galías que vuelven a ver La 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 la, la 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 la, grande es el Señor Dios nuestro La 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 la, la 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 la, grande es el Señor Dios nuestro La 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 la, la la la, grande es el Señor Dios nuestro La la la, la 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 la, grande es el Señor El Señor Dios Todopoderoso, el reina Nadie que sea como tu Señor Obras no hay como las que haces tú Ante ti vendrá toda la humanidad Y tu nombre glorificará Porque tú eres grande Nadie se compara a ti Señor Eres hacedor, hacedor de maravillas Tú eres grande Nadie se compara a ti Señor Reconocerán solamente tú, tú eres Dios Nadie que sea como tu Señor Obras no hay como las que haces tú Ante ti vendrá toda la humanidad Y tu nombre glorificará Porque tú eres grande Nadie se compara a ti Señor Eres hacedor, hacedor de maravillas Tú eres grande Nadie se compara a ti Señor Reconocerán solamente tú, tú eres Dios Obras no hay como las que haces tú Y Señor, eres hacedor, hacedor de maravillas, tú eres grande, nadie se compara a ti Señor, recordo serán solamente tú, tú eres Dios. Pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo, resucitarán los vivientes que permanezcamos, seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo, resucitarán los vivientes que permanezcamos, seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Señor, yo me voy con Él, yo no me quedo, preparémonos, Él viene pronto. Yo me voy con Él, yo no me quedo, preparémonos, Él viene pronto. Y le preguntaron, Rebeca, ¿te irás con este hombre? Y ella respondió, sí, me iré con Él. Ahora te pregunto, Iglesia de Cristo, novia de Cristo, la más hermosa de todas las doncellas. Te irás, te irás, estás decidida a irte, porque te promete que Él viene, que respondes, dilo. Yo me voy con Él, yo no me quedo, preparémonos, Él viene pronto. Yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo no me quedo, preparémonos, Él viene pronto. En las nubes, Él vendrá, Él nos llevará, yo no me quedo, preparémonos, yo no me quedo, preparémonos, Yo me voy con Él, yo no me quedo, preparémonos, yo no me quedo, preparémonos, Yo me quedo, preparémonos, yo no me quedo, preparémonos, yo no me quedo, preparémonos, Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre Ti. Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre Ti, Tú cuidas de mí, de mí, Tú cuidas de mí. Padre, 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 Flughael. Padre, Padre, Padre,하기 succeed, Padre, puede ser sobre Ti, de mí, pero tú cuidas de mí. De mí, de mí, tú cuidas de mí, Abba Padre, 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 mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí, Abba Padre, tú cuidas de mí, de mí. Tú cuidas de mí, Abba Padre. Acérquémonos confiadamente al Padre. Dice la Biblia, confiadamente. ¿Por qué tuvo que decir confiadamente? Yo no sé qué clase de papá te mostró el mundo, pero tu Padre Celestial, Él sí te busca, Él sí te entiende, Él sí te provee. Tu Padre Celestial no te rechaza, tu Padre Celestial quiere que le conozcas. Así que deja todo prejuicio, y acércate y dile, y atrévete a decirle, papá, dile de nuevo, Padre, dile fuerte, Padre, dile mi Padre, tú eres mi Padre, y tú cuidas de mí, tú eres mi Papá. Tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí, Abba Padre, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Tú cuidas, Tú cuidas de mí Oh papá, de mí, Tú cuidas de mí Abba Padre, Tú cuidas de mí Oh papá, de mí, Tú cuidas de mí Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, yo soy Tu Hijo Tú eres mi Padre, yo soy Tu Hijo Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Tú eres mi Padre, yo soy Tu Hijo Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, acércate a tu papá Abba Padre, acércate a tu papá La Biblia dice que tu cuerpo clama Por los atroz de Jehová La Biblia dice Abba Padre, que tu alma clama Por las corrientes de las aguas Pero la Biblia también dice Que tu espíritu clama Abba Padre Abba Padre Cuando tú dices Abba Padre Es el clamor más profundo que tiene El ser humano Levanta tu voz y dice Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Abba Padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Tú eres mi papá Tú eres mi padre Yo no estoy a la deriva Yo soy tu hijo Abba Padre Padre una vez más Yo soy tu hijo Yo soy Yo soy tu hijo Tú eres mi papá Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Tú eres mi papá Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre El Espíritu Santo Llena hoy mi ser Dame de ese vino Lléname otra vez Espíritu Santo Llena hoy mi ser Dame de ese vino Lléname otra vez Lléname Lléname Santo Espíritu de Dios Llena hoy mi ser Lléname Lléname Con tu vino dulce hoy Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname otra vez Lléname otra vez Espíritu Santo lléname Espíritu Santo Llena hoy mi ser Dame de ese vino Lléname otra vez Lléname, lléname Pedimos hoy Lléname Lléname Santo Espíritu de Dios Llena hoy mi ser Lléname Pedimos hoy Lléname Pronto vino dulce hoy Vamos a clamar Pídalo, pídalo Espíritu lléname Lléname más Espíritu Santo de Dios Lléname Lléname Que mi trompa rebose Lléname Haznos hablar en lenguas Dando el milagro de nuestras manos Espíritu Santo de Dios Con tu vino dulce Lléname, lléname una vez más Lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios El Santo Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname más Lléname Con tu vino dulce hoy 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 Lléname Lléname Espíritu de Dios Llena hoy nuestro ser Espíritu Santo de Dios Lléname 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 En la tierra eres el sembrador, me sembraste en el monte de amor. En la vid verdadera estoy, soy un pampano que recogió. Cristo mi Señor, me regaste con sangre y perdón, hice vida a mi corazón. De tu río bebiendo estoy, y hoy mis ramas en un tren de ti, vivo para ti. Hoy el tiempo ha llegado ya, que de mí puedas cosechar. Escudriña mi corazón, hoy lo ofrezco en tu altar. El fruto de amor y mi adoración, te ofrezco Señor, el dulce olor de mi canción. Y mi corazón, solo para ti. En la tierra eres el sembrador, me sembraste en el monte de amor. En la vida verdadera estoy, soy un pampano que recogió. Cristo mi Señor, me regaste con sangre y perdón. Diste vida a mi corazón, de tu río bebiendo estoy, y hoy mis ramas en un tren de ti. Vivo para ti, vivo para ti. Hoy el tiempo ha llegado ya, que de mí puedas cosechar. Escudriña mi corazón, escudriña mi corazón. Hoy lo ofrezco en tu altar, el fruto de amor y mi adoración. Te ofrezco Señor, te ofrezco Señor, el dulce olor de mi canción. Y mi corazón solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti. El fruto de amor, el fruto de amor, el fruto de amor, el fruto de amor. Mi adoración, mi adoración y mi adoración. Te ofrezco Señor, te ofrezco Señor, el dulce olor de mi canción. Y mi corazón solo para ti. Te adoramos hoy. Levanté un fruto de amor. Levanté un tiempo de adoración. Levanté un cántico. Tú sembraste en el atrio. Tú sembraste en el lugar santo. Y aquí está tu cosecha en el lugar santísimo Dios. Sale de nuestra boca una canción de amor. Oh, Dios, mi Dios. El fruto de amor y mi adoración. Te ofrezco Señor, el dulce olor de mi canción. Solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti. El fruto de amor, el fruto de amor, el fruto de amor. El fruto de amor, el fruto de amor, el fruto de amor, el fruto de amor. Y mi adoración, te ofrezco Señor, el dulce olor de mi canción. Y mi corazón, solo para ti. Hoy, te adoramos. Sale de nuestras manos. Sale de nuestras manos adoración para ti. Sale de nuestra boca una canción de amor. Tu rabra que está la raquía. Y la rabra que está la raquía. Aleluya. 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 Santo. Adoramos hoy. Y así nos uniremos a la creación entera que alabará y adorará eternamente tu nombre. A aquellos serafines que se cubren sus pies y su rostro delante de la presencia. Cantando eternamente. Santo. 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 Esto es lo que haremos. Con toda alegría recordando lo que tú hiciste en nosotros. Gracias. 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 Gracias a él. Gracias. 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 Gracias.